Rosa Benito explica el porqué de su comentadísimo labio hinchado. Los labios de Rosa Benito han estado en boca de todos. La colaboradora se estrenaba como comentarista de Conexión Honduras, el debate de supervivientes que presenta John Aramendi, pero no eran sus opiniones lo que llamaba la atención. Rosa lucía un evidente retoque en el labio superior aunque nadie le aseguraba nada en plató. No así en las redes, donde la colaboradora se convirtió en trending topic. Hoy, en su intervención en ya es mediodía, ha querido explicar la verdad sobre la comentadísima hinchazón. ¿Qué se ha hecho? Cuando fui a supervivientes me partí el labio y me operaron allí. Rosa Benito no podía evitar tener que dar explicaciones después de que todo el mundo haya estado hablando de sus nuevos y voluminosos labios. La colaboradora no podía ocultar que algo le había pasado pero no lo que aseguraban desde las redes sociales. ¿Un retoque no demasiado bien hecho? Nada de eso, según la madre de Rosario Moedano. Desde entonces se me quedó un bolita en el labio, y para que no se note lo que hago es hidratar el labio, explicaba Rosa Benito ante la incredulidad de los presentes en plató. No calculé bien los tiempos y tampoco hice caso a lo que me dijo la doctora, apuntaba la colaboradora. Si ayer tenía morritos, los días anteriores lo tenía moradito. Rosa no se puso nada para bajar la hinchazón, y además se puso brillo en los labios, que todavía hace que parezcan más voluminosos. Lejos de preocuparse, la colaboradora de Sonsole Sónega se lo tomaba todo a broma. Encantada con que las redes sociales saquen punta a todo, aseguraba que tan solo Lidia Lozano le había preguntado en conexión Honduras por sus labios. En plató nadie quiso decirle nada pero en Twitter no faltaron memes, y bromas acerca de los nuevos labios de la Benito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.